La 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 no Todos los momentos que vivimos permanecen como gloria Hace algún tiempo que se ha ido Y una de las horas que pasamos Tiene oscuridad, ausencia, ni lugar en el olvido Solo resistimos al pasado En honor a la memoria que guardo lo que sentimos Somos lo que fuimos esos años Lo que queda de nosotros no se muere, está muy vivo Se trata de pensamientos Que no se perdieron Y volver a ver tus ojos Que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca No hay nada perdido Y retroceder la vida Te llevo conmigo La, la, la de 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 la... Siempre despedimos cada imagen que se borra de la vida con dolor y resistencia Solo permanecen en recuerdos y se esconden cada noche en la neblina de la ausencia Hoy las ilusiones se presentan a nosotros disfrazadas de esperanzas derrotadas Quedan todavía unos minutos para hacer en el partido nuestra última jugada Se trata de pensamientos que no se perdieron Y volver a ver tus ojos que apuntan al cielo Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida, te llevo conmigo Persigo las fantasías que no se murieron De resucitar milagros que no se cumplieron Volver a tenerte cerca, no hay nada perdido Y retroceder la vida, te llevo conmigo La, 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 la segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo, a veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar, no te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños, y verás que la vida viene y va, como vas, un paso adelante y otro paso atrás, si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes, hoy puede ser que todo empiece a cambiar, lo mejor, lo mejor está por llegar. Gracias. 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 Gracias.